Pienso que todo presupuesto es válido para hacer la casa o el espacio que uno necesita. Para nosotros un poco ese es el reto que nos hemos propuesto como estudio. Para mí el lujo está muy relacionado con la calidad de vida, o sea, con lo que te dé calidad de vida. Una casa de barro, por ejemplo, para mí es una casa de lujo. Hola Revista In House, mi nombre es Pablo Cardoso, soy arquitecto y bioconstructor. Bienvenidos. Ya nuestro estudio nació en Buenos Aires en 2016 con el nombre de Paltan Manta, que significa estar sentados en la tierra, con las piedras cruzadas, es una palabra en quechua. Empezamos con Juana, como un taller de diseño, en que buscábamos no solo diseñar viviendas, sino también mobiliario. Hacemos muebles, diseñamos muebles, hacemos construcción, arquitectura y también investigación en la bioconstrucción. Es un taller también experimental con materiales vivos. Hemos venido a lo largo del proceso del estudio, como recorriendo diferentes caminos, formaciones, experiencias. Hemos vinculado mucho con el arte también. Y actualmente lo que estamos intentando crear con el estudio es una comunidad. Que ahora somos los tres que estamos acá, pero en realidad son un montón de otras personas que están en constantemente contacto con nosotros. Yo aún estoy estudiando arquitectura y para mí ha sido como que bastante gratificante poder ser parte de Paltan Manta porque creo que la universidad siempre es como que es un poquito esa parte poética de lo sostenible, del manejo de recursos, pero muchas veces ya en el campo laboral y por cosas que he escuchado de compañeros y de amigos, es muy difícil llevarlo a la vida real. Y ser parte del estudio ha sido como que qué chévere que antes de graduarme ya forme parte de este reto ante la sociedad. Cuando estuve terminando la universidad me parecía como muy injusto ya cuando empecé a entender el negocio que es la arquitectura. Y a la par, mi mamá no tenía su casa propia y estaba en esa búsqueda de hacer su casa. Entonces la opción que ella tenía era hacer una deuda bastante alta que le iba a tomar algunos años pagar y me parecía bastante injusto ese proceso. Entonces medio por esa búsqueda y un poco también esa desilusión de terminar la carrera y sentirme que era un arquitecto que no estaba dando una respuesta a una necesidad tan cercana busqué un taller de bioconstrucción en Colombia y ahí se me abrió un poco el mundo de la capacidad que uno tiene en el autoconstruir una casa. Bioconstructores de utilizar los materiales que la naturaleza te ofrece desde la tierra, la madera y procesos que son más naturales procesos que no implican mucha contaminación en general no solo por el tipo de material que estás utilizando sino por la obtención del material. Es como realmente conectar con el lugar donde se está interviniendo y no necesariamente tiene que ser en el campo. En la misma ciudad yo me di cuenta que ya la bioconstrucción se volvió medio intrínseca en mí porque voy y busco a la ferretería más cercana. Si voy a hacer un proyecto en el CICSIC no voy a trabajar con maestros de cuenca sino trabajo con la gente que está en el CICSIC. La maravilla del territorio es que tiene en su memoria tiene mucha sabiduría entonces la forma en la que se han vivido en los Andes y se vive actualmente aplica la permacultura que es este término que le llamaron así un australiaco una forma de vivir, un sistema de vivir que se ha aplicado sobre todo aquí en los Andes pero muchos de los pueblos originarios aplicaban esta forma de vida. Te lleva directamente a utilizar los recursos más cercanos. El primer recurso que es el que está debajo de nuestros pies la tierra. Tienes la tierra, le pones agua ya tienes un material, ya tienes materia prima. No necesitas recursos económicos sino solo ese contacto, esa exploración te puede llevar tranquilamente a hacer una casa. Y al lado hay un bosque de eucalipto entonces si hay bosque de eucalipto la estructura es mejor que sea de eucalipto porque tenemos materia prima gratis casi. Al árbol le ocupamos en todo entonces el tronco sirve para la estructura pero todas las ramas sirven para hacer las paredes o sea todo el entramado. Las aguas negras van a un biodigestor salen a un estanque que con estas plantas se termina de limpiar, termina de limpiar los dolores y si uno quisiera, que esa es la idea es subir esa agua le vamos a hacer una biopiscina. Entonces esa biopiscina funciona se limpia con las plantas y con la oxigenación y también se va a conectar con el estanque que ya está aquí y la caída de agua del techo cae en la parte de acá que es donde va a haber la siembra de tal forma que no se desperdicia nada. Una vez que ya se hace la casa como uno interactúa con la parte de afuera con los alimentos que uno empieza a consumir porque se da cuenta que la tierra también al regale un poco de agua y poner semillas te puede dar todos los alimentos que vos necesitas te va llevando como a un lugar bastante abundante digamos en el que hemos vivido en los Andes entonces te permite generar tanto en el individuo como en la comunidad un sistema de vivencia un sistema de sociedad que es mucho más permanente digamos que un sistema pongámosle el más utilizado el día de hoy el capitalismo que te plantea un punto de inicio y un punto de final o sea es un camino más lineal la permacultura es un camino elíptico o sea que vas en crecimiento constante y no es tan drástico digamos. Pienso que todo presupuesto es válido para hacer la casa o el espacio que uno necesita para nosotros un poco ese es el reto que nos hemos propuesto como estudio y es más partimos de ahí el diseño no partimos no es al revés que damos un diseño presentamos el diseño y luego se tienen que adaptar al presupuesto sino el presupuesto es el que dirige un poco el diseño que se va a hacer entonces desde ese lado si hay una intención también del propietario del proyecto de involucrarse yo siento que todo presupuesto es válido ¿Qué es el presupuesto de la casa de barro? Los beneficios y los prejuicios creo que así van siempre de la mano y de ahí ya una vez viviendo en la casa de barro te das cuenta que debe tener un efecto de alguna forma armonioso o sea que de alguna forma te bajan las revoluciones tiene esta cuestión de que la casa respira entonces también es una casa que no está sellada ni por afuera ni por adentro entonces siento que tiene una capacidad de purificación, de limpieza que a la final se ve afectada en la salud de uno o sea el dormir en una casa de barro es súper distinto, es súper más tranquilo no sé si sea necesariamente solo por la temperatura pero también hay una armonía súper así importante digamos en el clima en la temperatura de las casas que a la final sí cambian un montón la forma en la que uno se siente en la casa para mí el lujo está muy relacionado con la calidad de vida o sea con lo que te dé calidad de vida entonces una casa de barro por ejemplo para mí es una casa de lujo porque la casa de barro te equilibra la temperatura de tu casa entonces te vas a sentir a gusto en una casa de barro sin necesidad de aire acondicionado o de calefacción o estar frente a un fuego siento que también te da mucho más eso es un lujo en relación a quizás estar frente a una televisión muy grande o por más que tenga los píxeles que tenga porque el fuego te da mucho más que digamos una pantalla te da más salud te da el tiempo de meditación te da un poco de calma y de ahí los prejuicios que hablábamos un poco yo siento que que es algo que está bastante venía desde la colonización de esa idea de que lo nuestro o esta cuestión más andina más propia del lugar no es tan válido como lo que viene de otro lugar como lo que viene de afuera entonces si la arquitectura nuestra es de barro es de bareque es de madera de piedra esa ya no es tan valiosa porque la que vale es esta arquitectura que nos mostró quizás del modernismo por la industrialización de hierro de grandes ventanales de grandes paredes de materiales así muy lujosos y costosos que eso es lo válido que eso es hacia donde se debe ir entonces la casa de barro es lo que ya se superó la casa de barro es lo que ya se dejó atrás de como dejamos la pobreza entonces como parte de ese crecimiento de lo que ya no tenemos que seguir sufriendo el hecho de vivir en una casa de barro porque ahora podemos vivir en una casa de bloque es como irónico porque una casa de barro puede ser mucho más económica que una casa de bloque entonces desde ese lado también te da tranquilidad porque no estás invirtiendo tanto dinero y tanto esfuerzo para hacer una casota que como vemos nosotros a veces en no sé en el campo de Cuenca de Ecuador las casas quedan como en una etapa en la que no se pueden terminar porque son son demasiado ambiciosas el Cuenca el techo vivo es una consecuencia de de utilizar los recursos que es uno de los techos más económicos que se pueden hacer o sea es más económico que un techo de Ternit que es el más económico supuestamente esta forma de hacer un techo es mucho más económica porque solo es las planchas del OSB y sobre eso se pone esta geomembrana que es un material que se usa para hacer los reservorios y digamos que ahí estás cubierto o sea ahí ya estás seguro de que no te vas no vas a tener goteras hay varias formas de hacer techos vivos pero el techo vivo digamos que a mí me interesa también explorar más desde el que uno le deja prácticamente la tierra y comienzan a llegar las especies de los pájaros son transportadores de semillas de un montón de cosas el hecho de poder vivir en un lugar saludable sea el cual sea el que sea es posible y que eso tiene un impacto súper importante en todo lo que hagamos en la forma en la que producimos de nuestro trabajo en la forma en la que nos relacionamos si uno está bien de alguna forma es como como esa relación del cuerpo y el alma así como si el cuerpo está bien es ese templo del alma para que esté bien esa parte interna de uno entonces si la casa está bien también digamos que esa relación el alma seríamos nosotros que estamos protegidos estamos en un lugar bien no le tengan tanto miedo a la construcción que es algo que le vean como algo cercano como un derecho que todos tenemos más no un objeto de lujo que solo pocos pueden tenerlo sino que se animen a reclamarse derechos también pues así que que si hay formas así que sí que nos que nos contraten a la construcción 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 Gracias por ver el video.